Chavales, si queréis que una vez a la semana grabe un vídeo con nieve para que vayamos viendo cómo crece, cómo la voy entrenando, cómo va ahí en el canal haciendo cosillas, vamos a intentar llegar en este vídeo a 80.000 likes y que todo el mundo se suscriba al canal, porque tengo dos próximos vídeos, dejadme en los comentarios cuál queréis, llevando a nieve a un hotel de lujo para perros o enseñando a nieve, que bueno, ya ella la sabe, enseñándoos a vosotros las órdenes que he aprendido a nieve, a dar la patita, a sentarse, le está costando un poco pero lo está intentando, a venir cuando se le llama, grabaré lo que queráis, así que dejadlo por ahí abajo en los comentarios, en el hotel estaré en todo momento con ella porque es muy chiquito. chica para quedarse sola, pero os lo quiero enseñar un poco y ver un poco que se divierta. ¡Hey, you good up! Empiezo a grabar y empieza a llover. ¿Qué es esto, tío? La suerte de la vida. Hoy volvemos con el perro, volvemos con nieve y quiero decir una cosa y es que vais a flipar desde el primer vídeo que grabé a este de cómo ha crecido y yo estoy flipando porque no sabía que podía cogerle tanto cariño a un animal. Así que vamos a ir rápidamente a por las cosas de este vídeo que las voy a enseñar porque no quiero perder el tiempo porque es que está lloviendo, tío, así que vamos a coger las cosas del coche, os lo enseño porque vais a flipar. Me he levantado hasta mañana y digo, se me va a pirar, se me va a pirar por lo que he hecho y efectivamente se me ha pirado y he tenido que comprarle a nieve más de 100 regalos, bueno, no solo a nieve, también a la gorda. Pero, bro, que sí, que sí. Tío, esa nube de ahí nos está jodiendo, tío. Pero bueno, nube, tío, nos estás jodiendo. Pero, bro, mira cómo está lloviendo, tío. Bro, yo creo que te voy a esperar aquí porque la cámara se muere, eh. No me diga eso, por Dios. He hecho un sprint, vamos, venga. 3, 2, 1. Vamos allá. Se moja, se moja, se moja. Aquí, pequeño, aquí, pequeño. ¡Vamos allá, güey! Yo con la higa. Madre mía, tengo las bolsas petadas, ahora sí. Pues a mi cuarto. 346 minutos más tarde. También. No me lo puedo llegar a creer. Nieve, por favor, cada vez eso es mear. ¿O qué es eso? Nieve, qué buena, hombre. Estamos aquí de vuelta con Nieve en el canal. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mira, le mordiendo a su padre, pero tú te puedes creer eso. Vale, Nieve, te voy a enseñar tu único juguete. Tu padre solo te dio un juguete cuando eras pequeña porque eras muy chica. Esto es su único juguete. Es lo único que muerde cada día. ¿Sí? Lo que ella no sabe es lo que le hemos comprado. Esas bolsas. Mira, Nieve, qué buena, qué buena. Quiero enseñarte algo. Espero que sea consciente de todo lo que tenemos. Empecemos por lo más tocho que hemos comprado. Bueno, no es lo más tocho, pero es simplemente lo más easy win. Por cierto, a Nieve ya le han puesto las dos primeras vacunas y puede salir a la calle. Va a salir al jardín al final de este vídeo para que veáis un poco su reacción. Si no está lloviendo, claro. Andy, lo que te ha regalado tu padre. Mira cómo te está gustando. Mira, Nieve, toma. Primer regalo. Nueva cama de perros. Damn. De leopardito, como a ti te gusta. Nieve, toma, mira aquí. Nieve, toma. Nieve, venga. Vamos ahí arriba. Venga arriba. Vamos. Venga, arriba. Arriba. Ahí, su cama nueva que le gusta. Mira qué blandita. Anda, eh. Andy. Andy, lo que te ha regalado tu padre. Mira. Para meter la boquita ahí en cirocarte, viva. Nieve, regalo número uno. Vale. Antes de seguir con todos los regalos, que esto también es un regalo, le hemos comprado outfits de perro. Tenemos este outfit por aquí y tenemos este otro outfit por allá. Yo creo, chicos, que va a ser el momento de ponérselos y de que shoot de reacción. Vale, Nieve, creo que tenías una talla S y te he comprado una talla M, ¿vale? Pero mirad que... Esperad que le saque la pierna. Pensaba que tenía una talla M, pero no. Nieve, tienes talla S. Esto te está grande. Todavía no te lo puedes poner. Pero lo que sí nos vamos a hacer tú y yo aquí ahora mismo es un plano muy miga. Ahora sí, el chaquetón perfecto de Nieve. Nieve es muy fan de la NBA de perros y le hemos conseguido un chaquetón de la NBA. Nieve no. Vale, vamos a enseñárselo a Shoot porque quiero que reaccione al outfit de Nieve. Shoot. Mira el nuevo outfit de Nieve, de la NBA de perros. Mira esto. Lo peor es que lo había visto cuando he ido a comprar yo también cosas para el mídico. Se lo compro, ponlo en el suelo un momento, ¿qué le pasa? Es épico. Pero se... Anda con él. No, no, puede andar, puede andar. Nieve, venga. Vale, Nieve, hemos acabado ya con lo que a ti te calinaba. Ahora viene la parte buena, mira lo que tengo. Empezamos con esto, mira. Te ha encantado. Ya sé que te ha encantado. Mira, muérdelo. Toma. Venga, vamos. Mira, vamos allá. Mira. Vale, creo que no es coña que es la primera vez que escuchas ese sonido y le da miedo. Venga. Ahí va, Nieve, todo para ti. Mira, ya, ya, ya va a rusheárselo. Tiene esto también. Tenemos esto para Nieve. ¿Qué cojones, tío? Tenemos esto para Nieve, tío. ¿Nieve? ¿Estás flipado o no? Vamos a quitarle las etiquetillas. Ojo porque tenemos huesillos también. Madre mía, Nieve, tío. Escúchame, un cepillo para cuando sea un poquito más grande el pelillo quitárselo. Pelotas, pelotitas. Anda, ya está. Ya está Nieve contenta. Anda que no lo regalo de su padre. Mira, Nieve, toma, mira. La persigue. Épico. ¡Dios! Vale, si creéis que esas pelotas son tochas es porque no habéis visto esta. Nieve, toma, mira. Este se puede morder mejor, Nieve. Demasiado grande para ello. Vale, seguimos abriendo juguetes. ¿Sabéis a quién le encanta esto, chavales? A la gorda. Lo vais a comprobar en breve. De hecho, es raro que no esté ya en la puerta del cuarto, ¿eh? Es raro. Vale, vamos a seguir quitando etiquetas. Creo que se me ha mirado un poco con los regalos. Bueno, creo que he comprado toda la tienda. No voy a decir ni lo que me he gastado porque creo que ha sido la picadilla de Salva de 2004. Vale, y me han dado gominolas también para perros pequeños. Que las voy a enseñar ahora. Y se las vamos a dar. Tenemos esto, que son masticación perros. Pequeños. Masticación papis. Vale, estos son como gominolas de masticación. Son para masticar. No te ha gustado mucho esto, ¿verdad? No, no le gusta masticarlo. Es que yo creo que tiene tantos juguetes que está ansiada. Está ansiada con todo. Vale. Tenemos esto por aquí. No me he olvidado de reemparago porque esto es para gatos, lógicamente. Luego se lo daremos. Tenemos los palos de masticación por ahí, que no los quiere para nada. Y vamos a abrir las gominolas. Bueno, eso es que no lo quiere para nada. Bueno. Vale, vale, nieve. Acabo de captar que lo que no quería ser era uno. Nieve, nieve. Quiere todo el paquete, Julius. Esto. Esto es tocho. Esto suena como la osina para perros también. No sé exactamente lo que era. Me lo han dicho, me lo han dicho. Eso me ha olvidado. No tengo yo. Soy youtuber, no soy científico. Y yo, y yo, y yo. Pero, nieve, nieve, qué barbaridad que es lo que quería el paquete entero. Lo está oliendo. Este olor es nuevo en su vida. Nunca lo he tenido. Le encanta morderlo. Esto sí te gusta morderlo a ti, ¿no? Mira, muérdelo ahí. Esto es para que lo estés mordiendo, 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 mordiendo. Y mordiendo. Luego le he comprado también este arnés. ¿Vale? Le hemos comprado casi 100 regalos, eh, Nahuel. Este arnés para cuando pueda salir a la calle. Que es muy pronto para cuando empiece a salir a pasear. Para ponérselo y pasearlo. Pero aún es muy pequeña. Y ahora vamos a darle la estrella del día. Son las gominolas para perros que le hemos comprado. ¿Cuál le abrimos, Nahuel? Esa puede estar guay. Esa puede estar bastante bien. Le vamos a grabar este. A ver si le gusta. A ver, Nahuel. Pruébalo un poquito, huérelo. Toma, venga, vamos, venga, toma. Mira, mira lo que tengo para ti. Te ha encantado. Ay, qué bueno. Te ha encantado, ¿verdad? De luna al día, ¿cómo te ha gustado? Un día. Un día te ha gustado. Un día le ha gustado. Bueno. Mira, toma. Toma aquí. Ay, qué bueno. Dios, le flipa esta golosina, eh. Le flipa esta golosidilla. Se la vamos a dejar en el tiempo de la comida. Para que la tenga ahí. Y la valores. Y, chavales, os voy a enseñar el poder. Uy, este es que es muy tocho para que la gorda lo rompa. Os voy a enseñar el poder de destrucción de la gorda. ¿Veis ya? La gorda un poco nerviosa simplemente por esto. Literalmente, lo que más le gusta a la gorda es esto, mira. ¡Gorda! Mira. Mira. Es tuyo ya. Mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo. Lo malo es que se ansia muchísimo. Ya subió, mira. Ya está, ya está. Ya está. Y que nadie, y repito. Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. Que nadie, que nadie nunca intenta quitárselo. ¿Cómo se va? Que nadie, nunca, jamás. Nunca nadie. Pero no, se ha pirado, se ha pirado. O sea, nunca nadie le quitará a la gorda. Yo traigo a Goku yus, a jugar. Mira lo que hay en mi cuarto. Se ha convertido en mi cuarto ya. De hecho, mira la nieve, cómo está. Santa María del cielo. Espera, es que hay más aquí. Hay un montón de pegojos aquí. Uy, ¿sabe lo que le encanta a nieve? Este masticable. Este masticable que tiene a nieve aquí. Ya veis que si le gusta, Julio. Goku directamente se ha ido a comer y a beber agua. Goku se ha ido al agua de una. Delísima. Hostia, ¿le has comprado también snacks? A muerte todo, le comprado todo lo que había, bro. Mira, mira esto. Mira. Le he comprado hasta outfits, bro. Una chaqueta vaquera. Lo que pasa es que voy a estar grande. Hostia, le está enorme, chaval. Una chaqueta vaquera con gorro. ¿Juega con esto? Juega, juega, juega. Esto es que es más de gatos, ¿verdad? Mira, mira. Vale, vale, lo persigue, Dios. Mira, mira. Vamos, nieve. Vamos, nieve. Vamos, nieve. Mira, mira, mira. A uno le da miedo esto, mira. Le da miedo. Mira, nieve. Vamos allá. Mira un ratón. Toma ahí. Pilla los tuyos, nieve. Ay, ay. Me doy cuenta que nieve es un poco asustadiza, ¿eh? Yo creo que todavía tiene que asimilar un poco los juguetes. Bueno, chavales, para terminar el vídeo, literalmente, vamos a sacar a nieve por primera vez al jardín, ya que ya tiene puestas las primeras vacunillas, y puede salir al jardín. Así que, nieve, por primera vez vas a salir a la calle, tía. Vale, ya estamos con nieve aquí, y la gorda ha olvidado su juguete. Vamos a soltar a nieve un segundo. Ya vamos a hacer una pequeña prank, porque la gorda ha olvidado su juguete aquí. ¿Vale? Sí, sí. Pero ya ya nota que hay algo al lado de su juguete, que puede ser esto. Y ya está. Creo que ya lo ha roto, mira ya. ¿Lo ha roto en serio? Ya lo ha roto en tapo, chavales, chavalería. Ya no le gusta porque ya no suena. Gorda, a muerte. Dios, cómo le... Dios. Vale, ha llovido un poco, así que solo vamos a sacar a nieve en la parte de aquí, del porche, que no está mojada. Y vamos a ver cómo reacciona, nieve. Vamos allá, venga. Damn, te ha flipado. Por cierto, nieve sabrá pasear. O sea, es la primera vez que le he puesto una en esa raya, por la gorda, por la gorda está haciendo un ruido. Nieve, toma, venga, vamos. Vamos allá. Nieve, Dios la polla, mira cómo andas. Nieve, vente. Vamos. Vale, quiero leer, quiero leer. Vamos a dejar que huela. Vamos a ir. Lo único que me da un poco de miedo es que se caiga por ahí, y que no llueva lógicamente. Nievillu, anda mordiéndome esto, venga, vamos. Ya lleva pasear, vente. Todavía no tiene ni idea de cómo se pasea, pero oye, 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 miradlo. Por lo menos te sigue. Qué buena, qué buena. El césped, qué buena, qué buena. El césped. Dios la polla, me siento súper padre, tío. O sea, soy un padre de este perro. Lo pillé enano, y ahora mire, ya anda y me hace un poco de caso. El arnés seguramente esté mal puesto, ¿vale? Si alguien sabe ponerlo, que lo deje por los comentarios. Nieve, primera vez que sales a la calle. Tantos paseos que nos daremos por la noche cuando yo esté rayado y te cuente mis penas y tú me digas... Así que vamos a dejar un poco a nieve holisqueando, aunque no me gusta dejarla mucho aquí porque como está todo un poco mojado, pero le está flipando. Lo que me encantaría es que aprendiese a cagar fuera. Por cierto, muchas gracias a todo el mundo que me deja en los comentarios un montón de consejos, de ayuda para adiestrar perros. Lo valoro un montón. Esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado el vídeo. Like favorito, suscríbete si queréis más vídeos con nieve. Y nos vemos en la próxima porque está empezando a llover. Adiós. Adiós.